Los asaltos a vehículos se han intensificado en la ciudad de Trujillo. En distintas jurisdicciones se ha registrado una ola de robos de camionetas. En la urbanización Los Naranjos, tres sujetos armados llegaron a la calle San Agorán. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que estos individuos descienden al conductor de la unidad. Dos de ellos intentan encender la camioneta, mientras que el tercer delincuente se dirige al conductor exigiendo las llaves. En este momento uno de los malhechores dispara al aire para amedrentar al chofer de este vehículo, que al parecer pertenece a una empresa privada. Los sujetos suben a la unidad y huyen de la zona, la cual los vecinos consideran muy peligrosa. ¿Y cuántos disparos habrán sido? Uno, para que entregue la llave. Me lo entregó la llave acá, porque acá había un bolsito negro, que venía así y se ha bajado. Los moradores aseguran que viven constantemente asaltados debido a los hechos delictivos que se producen en la vía pública, ya que sostienen que los delincuentes circulan en vehículos y motos lineales. El vehículo fue recuperado horas más tarde por la Policía Nacional del Perú, tras contar con GPS. ¡Suscríbete al canal!